Sábado de la octava de Pascua Del Evangelio según San Marcos capítulo 16 versículo del 9 al 15 Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana Jesús apareció primero a María Magdalena De la que había arrojado siete demonios Ella fue a llevar la noticia a los discípulos Los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto No le creyeron Después de esto se apareció en otra forma dos discípulos Que iban de camino hacia una aldea También ellos fueron a anunciarlo a los demás Pero tampoco a ellos le creyeron Por último se le apareció Jesús a los once Cuando estaban a la mesa Y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón Porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado Jesús les dijo entonces Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy leemos el final del Evangelio de Marcos Desde luego los apóstoles no están muy dispuestos A creer fácilmente la gran noticia de la resurrección de Jesús Parece como si el evangelista quisiera subrayar esta incredulidad Primero es una mujer, María Magdalena La que les anuncia su encuentro con el citado Y no le creen Luego están los dos de Maús Y tampoco a ellos les dan crédito Finalmente se aparece Jesús a los once Y les echa en cara su incredulidad Los apóstoles tuvieron el corazón tan duro Para aceptar lo que les decía a los demás Y lo que estaban viendo sus ojos Pero a la vez nos expresan que nuestra fe se apoya en la fe de los apóstoles La palabra final que les dirige es el envío misionero Vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio a toda criatura Los apóstoles no esperaban la resurrección de Jesús Ni siquiera creían que Jesús era Dios No creyeron que Dios se había hecho hombre Que muere y resucita Ellos se resistieron siempre a aceptar esta idea Y ni siquiera se rindieron ante la evidencia Porque aunque sus ojos lo estaban contemplando Creían que se trataba de un fantasma Pero todo cambia radicalmente cuando lo ven resucitado Solamente la presencia de Jesús resucitado Pudo ser la causa de este milagro De hacer vibrar de nuevo Aquellos Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sanche Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Los corazones con más osadía que antes Y hacerlos capaces de dar testimonio de Jesús vivo Con el cual ellos han convivido después de su muerte Es una clara amonestación de los creyentes Que vendrá después para que crean a los testigos de la resurrección Aunque personalmente no hayan visto al Señor Las mujeres y los discípulos dan muestra más de fe que los apóstoles Y si Cristo reprocha a estos últimos Su incredulidad y la dureza de su corazón Sin embargo, es a ellos a quienes Cristo confía La responsabilidad de la misión y les dice Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda criatura El que cree y se bautice se salvará El que no cree se condenará Ellos tienen que proclamar el Evangelio No por ser los mejores o los más inteligentes Sino por ser unos pecadores que han obtenido el perdón Por ser unos incrédulos que han sido liberados de su incredulidad También nosotros los cristianos hoy nos recibimos el mismo encargo Predicar la buena noticia de Cristo por toda la tierra Si un cristiano nos siente dentro la llamada de la fe Es porque no han tenido su encuentro con el Señor No pueden hablar y no dan testimonio Mientras que cuando uno tiene la convicción interior No puede dejar de comunicarla Cada vez que celebramos la Eucaristía Después de haber escuchado la palabra salvadora de Dios Y haber recibido a Cristo mismo como alimento Tendríamos que salir a la vida A nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra comunidad Con esta actitud misionera y decidida Aunque como la de a la Magdalena O a la de los de Maús No nos crean No por eso debemos perder la esperanza Ni dejar de intentar hacer creíble Nuestro testimonio de palabra Y de obra en el mundo de hoy Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones